Mírame y dime que es lo que ha pasado Si hay otro hombre y tú lo estás amando Te noto fría y me finges una sonrisa Mientras yo tiemblo y es por el frío de esta risa Esto tenía que pasar cuando muere un gran amor No me abraces, vete ya No sientas lástima de mí Que en mi camino otro amor ha de venir Hoy perdí, hoy perdí, hoy perdí Lo siento es que yo no sé olvidar Perdona si por ti hoy me ves llorar Hoy perdí, hoy perdí, hoy perdí Soy un imbécil que no te supo apreciar Se me olvidó ser amigo en la relación Y ahora solo soy un perdedor DJ Luis, el menor Ya te han contado que estoy muy mal Pero parece que te da igual A tantos recuerdos no puedo escapar Pero fallé y no vas a perdonar Quise alejarme, intentar olvidarte Estando lejos no pensar en ti Para que me quedo si a tu corazón Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal genio todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Quise alejarme, intentar olvidarte Y estando lejos no pensar en ti Para que me quedo si a tu corazón Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal genio todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy DJ Luis Quiero que sepas que este hombre por siempre Aunque nunca me perdones Te amará Que pensó miñeca jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido Que yo no sospechaba Que siempre se burlaba Que siempre se burlaba De mi amor A mí me despreciaban Ellas conmigo Muy bien se la pasaban Ahora usted Cuénteme pues Cómo se siente Cuando le mienten Cuando le pagan Con traición Cómo es que duele el corazón Dígame a ver Dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Y pensó vernos la cara, pecho Porque el que la hace la paga, Michael Rosero Y aquí estamos Pisando firme, veré Y que pensó Que por su amor Me iba a morir Me iba a morir No, 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 no Y se va una Llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber Hay que beber Hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante Bastó un segundo para que me gustaras Una hora para que me conquistaras Y en un mes Lograste enamorarme Y necesito toda una vida para olvidarte Yo no te olvido Voy a enloquecerme Te amo tanto y de mi mente No logro sacarte ¿Por qué tenías que dejarme así? No te importó que por ti Me estuviera muriendo Dejo todo en las manos de mi Dios Esto es injusto amor No sé qué voy a hacer Sin ti no sé vivir No sé qué voy a hacer Bastó un segundo para que me gustaras Una hora para que me conquistaras Y en un mes lograste enamorarme Y necesito toda una vida para olvidarte He intentado sacarte de mi mente No puedo, mi amor, es imposible Te faltó mucha sinceridad Qué error tan grande haber amado A un ser tan insensible Dejo todo en las manos de mi Dios Esto es injusto amor No sé qué voy a hacer Sin ti no sé vivir No sé qué voy a hacer Dejo todo en las manos de mi Dios Que esto es injusto amor No sé qué voy a hacer Sin ti no sé vivir Luis Alonso DJ No sé qué voy a hacer Dices que te tengo desconfianza Que no creo en tus palabras Tienes toda la razón Pero cómo hacer Pero cómo hacer para creerte Si cuando confío me mientes Dime qué puedo hacer yo Tengo mi razón para juzgarte Nada has podido ocultarme De todo me entero yo Y cada vez que sales a la vida Cada vez que sales a la calle Paciencia Tú siempre me repites Eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras Ya las tengo descubiertas Y pobrecita tú Que piensas que no me doy cuenta Yo no puedo hacer lo que tú haces Aunque soy hombre y me nace Pero no tengo el valor Si sigues así no será tarde Para verte sola y triste Derrotada y sin amor Si con una cerveza Te desvisten y te besan Cómo confiar en ti Cuando te vas para una fiesta Si con dos o tres tragos Vas perdiendo la cabeza Y te vas enredando Con el primero que encuentras Yo sé que esto a cualquiera Le acaba con la paciencia Tú siempre me repites Eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras Ya las tengo descubiertas Y pobrecita tú Que piensas que no me doy cuenta ¡SUSCRAS PORTU once! ¡SUSCRAS PORTU cái STATU! Gracias.